Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a Noticiete, a esta su segunda emisión. Iniciamos con información de última hora y nos comunicamos de inmediato con Antonio de León, que nos tiene detalles acerca de algo que sucedió esta mañana en una subestación del INDE en Coatepeque, Quetzaltenango. Resulta que pobladores hicieron un boquete, ingresaron y dañaron equipo. Pero es Antonio de León que nos tiene los detalles al respecto. Buenas tardes, adelante. Buenas tardes, para la teleaudiencia de Noticiete, efectivamente trasladarles esta información que se ha generado desde tempranas horas de la mañana, debido a que vecinos de las aldeas de Pacaya y aldeas aledañas a este lugar han tomado la carretera principal, ruta CA2, específicamente en el kilómetro 223 de la ruta al Pacífico, esto frente a la planta del INDE, ubicada en la Unión Coatepeque. Los vecinos pretenden ingresar a esta planta para poder restablecer el fluido de energía eléctrica a sus comunidades, debido a que desde hace varios meses y varias semanas han tenido esta problemática, debido a que ellos carecen del pago de lo que es el servicio a la empresa que distribuye acá en el municipio de Coatepeque, y por ello pues esta empresa ha tomado la decisión de suspenderles el servicio a estas personas, indicarles de que a eso de las 10 de la mañana ellos tomaron la ruta centroamericana y se apostaron en este lugar bloqueando el paso vehicular. Hasta el momento pues la ruta se mantiene bloqueada debido a esta situación y al lugar se ha presentado ya un contingente de la Policía Nacional Civil, específicamente antimotines, para poder primero dialogar con estas personas para que de manera pacífica puedan despejar la carretera y segundo para evitar que puedan ingresar de forma ilegal a la subestación del INDE y tratar la manera de restablecer la energía eléctrica a sus comunidades. Esto debido a que la última vez que ellos ingresaron a esta subestación pues perjudicaron a ocho municipios, tanto del departamento de Quetzaltenango como San Marcos, dejándolos por más de 48 horas sin energía eléctrica y por ello se han tomado las medidas necesarias para poder evitar esta situación nuevamente, indicarles de que también el centro del municipio, en un salón de lo que es el municipio de Coatepeque, llevó a cabo una mesa de diálogo donde estuvo presente el gobernador departamental, las autoridades municipales y también representantes de la Procuraduría de los Derechos Humanos y otras entidades, lamentablemente pues ningún vecino ni tampoco ningún representante de la empresa que distribuye la energía eléctrica, se presentó a esta reunión, por lo que no se llegó a ningún acuerdo, los vecinos continúan bloqueando la carretera, ya tenemos conocimiento de que el gobernador se ha hecho presente a donde está el punto del bloqueo para poder dialogar con los vecinos y de manera pacífica puedan despejar ellos la carretera. Algunos automovilistas, algunos motoristas, también transeúntes, se han quejado debido a que al momento de que ellos intentan pasar por este bloqueo, les han lanzado piedras, también los han amenazado con palos y otros objetos que ellos portan para evitar que sigan pasando por este sector, sin embargo pues ya se les hizo también saber a estos vecinos de que si siguen actuando de esta forma, las autoridades tendrán que intervenir de forma inmediata, por lo que ya se está dialogando con ellos para que la ruta se pueda despejar y así el tránsito pueda volver a su normalidad. Repito, este bloqueo se registra desde las 10 de la mañana en el kilómetro 223, frente a la planta del INDE ubicada en la Unión Coatepeque, que es el panorama que se vive en el municipio de Coatepeque. Información de Antonio de León para los elementos de Noticiete. Antonio, si puede repetirnos por favor si hay suspensión de servicio, ¿en qué lugares? El lugar de la suspensión son aldeas de Pacayá y aldeas aledañas a Pacayá, el Troje, los cerros y también la zona 7 de Choatú son las afectadas que no tienen energía eléctrica y donde se encuentra el bloqueo es en el kilómetro 223 de la ruta al Pacífico, la carretera que comunica de Coatepeque hacia la frontera con Tecumán y viceversa. Antonio, ¿tienes conocimiento aproximadamente cuántos elementos de la policía están tratando de dialogar y de mantener con calma esta situación? En el lugar se encuentra un aproximado de 100 elementos antimotines de la Policía Nacional Civil y también otros elementos se encuentran frente a las oficinas de la empresa que distribuye la energía eléctrica y otros elementos se mantienen frente a la municipalidad de Coatepeque, ya que de principio se sabía y tenía conocimiento de que tomarían acciones en contra de estos edificios, sin embargo, la concentración más grande la tienen los vecinos del Pacayá en lo que es el kilómetro 223, donde mantienen bloqueado el paso para los vehículos y también en algún momento se bloqueó el paso para...